Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, te veo tan diferente Me haces falta algo, me haces falta algo, me haces falta algo La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estaba tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz Quisiera cantarte una canción que te enamore de mí Te diga qué siento Te diga qué siento Te diga quién soy Y cuánto te haré feliz Que fuera las caricias Que yo quisiera darte Que fuera las palabras que no me animo a decirte Que más o menos una gana así No existe nada que me dé ni la mitad De todo lo que tú me das Cuando descubres mi mirada No cambiaría ni loco tu sonrisa Por todo el mundo Por nada de nada Que ya eres todo Que ya eres todo, todo lo que quiero yo Y todo lo que pido Dios Te esperaré aquí con paciencia No cambiaría un minuto tu presencia Por todo el mundo Por nada de nada No cambiaría un minuto tu presencia Algo No cambiaría un minuto tu presencia No cambiaría un minuto tu presencia No es que muero de amor 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 There's a name for it There's a phrase that fits But whatever the reason You do it for me Oh, what's love got to do, got to do it What's love but a secondhand emotion What's love got to do, got to do it Who needs a heart when a heart can't be broken I've been taking on a new direction But I have to say I've been thinking about my own protection It scares me to feel this way Oh, what's love got to do, got to do it What's love but a secondhand emotion What's love got to do, got to do it Who needs a heart when a heart can't be broken No es que muere de mí How do you feel, got to do it, got to do it How do you feel, got to do it, got to do it, got to do it You say it, lo de the hell there, got to do it, got to do it, got to do itado No lo aguanto, te necesito, y no estás aquí, no sé si es mi culpa, o nuestro destino, me muero, 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 me muero Y I'll show you the spirit of a one-on-one No sé qué me ha salvo Pero cuando te miro Ya no adivino ¿Qué piensas de mí? Pasan los días Y sigo sin verte No es que muere de amor Pero no me confesas Ni escondes de mí No sé qué nos pasa Yo sé que me quieres No me perdonas Que te mentí Pero no me abandoné Oh no Sabes que te amo Y que me muero 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 And for love's sake, each mistake all you forget And soon both of us learn to trust Not run away, there was no time to play We build it up and build it up and build it up And now it's sorry Solid as a rock That's what this love is Solid Solid as a rock And nothing's changed yet The thrill is still Now you don't have a doubt It's impossible to asimilar Que en verdad te perdí Y ahora te veo partir Aunque pase el tiempo y seas feliz Con alguien más recuerda que no hay nada que haga que me olvide de ti Yo sé A quien tú decidiste amar No sé si sepa que no hay personas Como tú a quien la quiera Te prometo no vuelvo a llorar Sé lo feliz es que está Y cuide lo que yo soñé Y siempre quise para mí Corazón a vencer No es que muera de amor Sé lo triste que pueda llegar a estar porque Al menos lo intenté Pero yo no gané La persona que tiene el acceso a tu corazón Mira que bendición Pude haber sido yo Aunque pase el tiempo y seas feliz Con alguien más recuerda que no hay nada que haga que me olvide de ti Yo sé A quien tú decidiste amar No sé si sepa que no hay personas Como tú a quien la quiera Te prometo no vuelvo a llorar Sé lo feliz es que está Y cuide lo que yo soñé Y siempre quise para mí Si tuviera una oportunidad Te cambiaría al final A todo Pero no podía Porque la verdad me da gusto Que estás Conmigo en la eternidad Que el tiempo No es para mí Me toca de siempre Que pase el tiempo y seas feliz Con alguien más recuerda Que no hay nada que haga que me olvide de ti Voy de brisa Siempre en contra del reloj Todo lo que he pedido Y nunca fue para mí Y aunque debe aceptarme es así Tonterías Nos separan a los dos Una historia sin fin se vuelve a repetir Y es que sé que soy parte de ti Porque después de tu amor Ya no hay nada Y reconozco el miedo en tu mirada Porque siempre caigo retida cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar Eres para mí Desde que te vi No te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo De volverte a amar Te deo de pensar Y es que yo quale Yo quale Y es Y no hay nada Ni Ni Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video